Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes, durante y después de la finalización de los trabajos. Y me da la impresión que lo que ha ocurrido esta semana es una especie de adelantamiento con algunas críticas que pueden ser aceptables, más otras que vienen de una satanización de personas que desde el principio estuvieron en contra de la Comisión de la Verdad. Y creo que lo sensato, lo responsable es esperar que la Comisión de la Verdad termine su trabajo y sobre la base de su informe leerlo, analizarlo y estar de acuerdo con lo que uno crea que hay que estar de acuerdo y criticar lo que uno crea que hay que criticar. Pero parto de un aspecto que es fundamental. El Perú vivió durante 20 años una tragedia con esta acción terrorista sistemática con miles de víctimas, como bien lo ha recordado el doctor Max Hernández, también con violaciones de derechos humanos precipitadas y provocadas por ese accionar terrorista, que es algo que no debe repetirse nunca más en el futuro. Y una Comisión de la Verdad, por las experiencias que ha habido en otros países, apunta precisamente a eso, a determinar qué nos llevó a eso, qué llevó al país a una situación que no debe repetirse y que lo que haya de sobrevivencia del terrorismo, que lo hay, como lo hemos visto, pueda ser enfrentado mejor y con armas más eficaces. Algunas personas señalan que ha sido un exceso darle tribuna, darle medios de comunicación y que ha habido, por ejemplo, a Víctor Polay, a Peter Cárdenas, que se ha podido dialogar con ellos, saber su punto de vista, pero no necesariamente que lo escuche todo el país, porque sería como presentar a lobos disfrazados de ovejas y podría ser un paso importante para lo que se llama una nueva mentalidad dentro de los grupos terroristas. Sin duda que es un tema debatible, lo admito, y como lo ha señalado el propio presidente de la Comisión de la Verdad, hay la infeliz coincidencia de estos videos, junto con los hechos que ocurrieron en Ayacucho el día lunes de esta semana. Pero tratando de rescatar lo que puede tener de útil esa presentación, no es la de buscar ponerle piel de cordero a quienes perpetraron gravísimos crímenes, sino tal vez rescatar algo que sí creo que es importante. Es el mensaje que ellos dan de que se equivocaron, y eso en consecuencia no concluye a partir de ahí que, bueno, a partir de ahí la justicia tiene que perdonarlos, administrarlos o indultarlos el país, y la justicia no aceptaría en eso, como es lógico, sino un mensaje que puede ser escuchado, espero, por jóvenes que más adelante puedan ser tentados por cantos de sirena violentistas, y donde justamente quienes generaron la violencia y llevaron a tanto sufrimiento a peruanas y peruanos, están diciendo nos equivocamos, y de ahí, repito, el sistema no debe sacar la conclusión, bueno, entonces hay que amnistiarlos. Pero sí creo que puede ser útil que jóvenes que pudieran ser tentados por ese camino más adelante, sepan que en quienes lo impulsaron, dicen ahora que se equivocaron y que eso era un camino nefasto. Pero no sería un poco quizá, frente a lo ocurrido en Tojate, que son los mismos senderistas, los que han liberado y han quedado como qué buena gente, ahora ya no asesinan a quienes han capturado violentamente, los han secuestrado, ser dos ideas muy similares, estamos arrepentidos, ya no vamos a matar gente, y que justo estos actos hayan coincidido, ¿no es esto un reflejar una política nueva que puede quizá llevar a lo mismo? Sin duda que hay una lógica nueva en el terrorismo, lo que ha ocurrido en Tojate es una forma de accionar distinta, pero que es una forma terrorista, no cabe la menor duda, y de ninguna forma el que en un Estado democrático exista una comisión de la verdad, o estemos mirando lo que pasó en el pasado, puede impedir, y por el contrario debe obligar a que el Estado refuerce sus mecanismos de inteligencia y de acción policial y militar para liquidar a este grupo de sobrevivencia de sendero en la zona del río Apurímac y del río N, que no es en realidad ninguna sorpresa, su existencia se sabía, y más bien este hecho gravísimo que ha ocurrido el día lunes, pone de manifiesto la urgencia de reforzar la acción de inteligencia, de reforzar la acción de las bases contrasubversivas, y estas operaciones policiales, Tormenta 2, Tormenta 3, que tengan pues un seguimiento y un colofón con la destrucción de estas sobrevivencias del violentismo. Sin lugar a dudas este hecho ocurrido en Ayacucho, en Tojate, nos ha puesto en alerta a todos y todo el mundo desea un accionar rápido, y hay quienes se tratan de buscar por donde se rompe la pita más fácil y buscar los responsables, y algunos incluso se han señalado que usted sería uno de los responsables, porque cuando era ministro de justicia se habrían flexibilizado las medidas carcelarias para algunos presos acusados de terrorismo. ¿Qué responde usted? Yo quisiera saber primero cuáles son esas flexibilizaciones que podrían traducirse en un accionar terrorista, lo que había y hay en el Perú. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Era una cantidad muy grande de detenidos, condenados por terrorismo en condiciones penitenciarias que estaban y están lejos de ser las ideales, y cuando hemos llegado con el gobierno de transición bajo la presidencia del doctor Valentín Paniagua, hemos encontrado que cárceles que supuestamente eran de máxima seguridad, como Yanamayo, no lo eran, ni siquiera tenían rejas ni paredes divisorias entre las secciones de hombres y de mujeres, y por cierto, que en muchas de estas cárceles había teléfonos celulares, hicimos distintos operativos y fueron presentados incluso físicamente en el Congreso los celulares que fueron intervenidos en su momento, pero es probable que eso no haya sido completo y exitoso en su plenitud. Y en lo que respecta al tema de la supuesta liberación de terroristas, que es un tema... Es más, algunos dicen que gracias a su firma habrían salido liberados algunos terroristas que ahora estarían liderando estos grupos de acción en la selva peruana. Eso es lo más increíble, porque nadie responsablemente, y más si ocupan a Curul en el Congreso, puede dar ese ejemplo al país de lanzar una acusación sin una sustentación, porque la liberación no de terroristas, jamás de terroristas, sino de inocentes, así decretados por una comisión ad hoc, que tenía que emitir un dictamen en forma unánime, porque así se determinó durante el gobierno de transición, antes de analizar los casos. Fueron hechos que se produjeron antes del gobierno de transición, durante el gobierno de transición, y después del gobierno de transición. Lo que se hizo con el gobierno de transición al revés, fue un análisis escrupuloso y minucioso para que los pocos casos que se llevaron a un decreto de indulto fueran casos rigurosamente analizados, uno de los cuales fue precisamente el de Yehuda Simos, hoy día presidente de la región Lambayeque. Y esa fue una política cuidadosa, y yo creo que sería pues absurdo decir, bueno, entonces, ¿por qué otros ministros de justicia antes que también indultaron, o después que también indultaron, no tienen responsabilidad? Habría en todo caso que sustentar que terroristas fueron liberados. Absolutamente tranquilo, porque creo que lo que se hizo fue justamente corregir un grave error, que fue el que se cometió en el pasado, de meter en el saco y sobre la base de políticas, a veces excesivas, a algunas personas que no habían cometido delito de terrorismo. Hay muchos otros que están muy bien condenados, que son sin duda la mayoría. Así es, y hay muchos de estos condenados que han interpuesto medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual usted va a entregar como juez. ¿Va a pasar por sus manos? No, no, no. Primero que yo voy a ser miembro de la Corte Interamericana, en donde las personas no pueden interponer denuncias de manera directa. Ya muchos decían que sobre sus manos iban a caer muchas de estas... No, y además, bajo ninguna circunstancia, un nacional de un Estado, miembro de una Corte, puede actuar, pronunciarse y votar sobre decisiones de su... Perfecto, sobre eso queríamos preguntarle, porque muchas personas... Eso es clarísimo. ...han entrado en confusión y dicen que usted ya tomaría partido y podría opinar frente a un tema... Yo jamás puedo haber tomado partido a favor de una flexibilización de la lucha contra el terrorismo, que es un elemento vital en la preservación del Estado Democrático. Lo que es importante es reconocer que la razón que llevó al Congreso a modificar la legislación antiterrorista en los últimos meses fue una decisión del Tribunal Constitucional y fue esa la raíz y la explicación fundamental de esa modificación de la legislación antiterrorista y que se conozca hasta el momento de los procesos que se vienen llevando. No hay ninguna denuncia específica porque sería además absurdo, porque son procesos perfectamente ceñidos al Estado de Derecho y a las normas de debido proceso que establece la Constitución y las normas internacionales. Doctor, ¿y cuál va a ser ahora su papel dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, un juez de la Corte Interamericana se incorpora a ella para obrar con absoluta independencia, no obra en representación del Estado del que es miembro ni del gobierno... ¿Usted no representa a Alejandro Toledo en la Corte? En absoluto. El juez está obligado a actuar con absoluta independencia y hacerlo en función de la amplia gama de temas que se le someten a la Corte, porque aquí conocemos una ventanita, es el tema de algunos casos sobre terrorismo y repito, la razón por la que se modificó en el Perú fue básicamente una resolución del Tribunal Constitucional, pero hay numerosos casos que tienen que ver con libertad de expresión, derechos laborales, que son la mayoría de las materias que son de una alta complejidad y que finalmente están creando en América Latina una especie de estándar básico de ordenamiento democrático orientado no a que la Corte sustituya a los tribunales nacionales, sino más bien a que le dé mejores herramientas y a que estos sean reforzados que es finalmente lo único que puede darle solidez a nuestros países, porque si pensamos en que una Corte supranacional va a ser finalmente la medicina para resolver los conflictos que pueda haber sobre violaciones a los derechos de las personas, eso sería un grave error. Es cuando en última instancia no hay otra posibilidad que estas instancias en Europa o acá y en otras regiones del mundo entran a taller. Bien, doctor García Zayán, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte con esta nueva responsabilidad que ha caído sobre sus hombros. Y muchas gracias por la invitación, Jessy. Gracias.